Música Bueno aquí tenemos un sneak peek de Shibarium Bridge Ahorita mismo pues Shib holders, la cuenta de Shib holders Ellos compartieron esta foto Vamos a compartirlo y vamos a checarlo aquí más grande Bueno aquí está, pues aquí se ve el Shibarium Bridge Ahora mismo que ellos están compartiendo que supuestamente este es un screenshot de lo que podría ser Así que si ustedes están pendientes de todo lo que vaya a pasar con Shibarium y Shiba Inu Y todos los holders y todo lo que está pasando en la criptomoneda hoy día Bueno pues estén pendientes porque posiblemente podríamos estar viendo más información sobre Shibarium Ya que ahorita pues está mostrando este screenshot que así se podría estar viendo también la moneda Como tú puedes ver aquí estamos viendo que van a estar utilizando Bond como método de pago para el fee Y también estarías agarrando rewards de bond Las transacciones que se vayan a estar haciendo con Shibarium al momento que ya se ha lanzado Al momento que tú compras o vendas o lo que estés haciendo cualquier transacción es ahí en Shibarium Se van a estar utilizando un porcentaje para quemar Shibarium Y todo el mundo está entusiasmado porque posiblemente si ese método funciona Podría estar quemando también billones hasta trillones de monedas diarias de Shibarium Cuando ustedes siguen holdeando la moneda pues siguen holdeando bien fuerte Ya que Shibarium se mantiene en el mercado hoy día con los 5.087 que ha bajado de precio un 4.30% Su market cap también bajó y bajó también de categoría que se encuentra ahorita en el puesto número 16 Volvió a agarrar ese nuevo puesto y también ha tenido un volumen abajo de 41% de 267 millones de dólares Si tú eres holder de Shibarium déjame saber si estás esperando Shibarium para que se lance Y para ver qué podría estar haciendo con Shibarium Estaríamos viendo reducción de los supplies y también un precio más alto Yo creo que sí, muchas de las personas van a estar comprando Y las ballenas ahorita mismos están haciendo lo que tienen que hacer Comprando cantidades de monedas, moviendo cantidades de monedas a otras carteras Poniendo también staking porque esto cuando empiece va a explotar Así amigos que yo deteniendo mi posición que tengo ahí tranquilo Sin ninguna prisa si esto llega a pasar que pase este año Si no, pues seguimos holdeando bien fuerte Regresamos de nuevo con más videos como siempre aquí Víctor Craveo See you soon guys We'll see you soon guys A ver I'm you soon guys Gracias.